Aquí estemos con nosotros, la verdad, el día de hoy, un día muy importante para todo este país, toda esta, este país maravilloso donde vivimos, la verdad, es un día que todos debemos de festejar, la verdad, esta independencia que tenemos, algunos países todavía no la tienen, estamos viendo a Siria, por ejemplo, los grandes problemas que tienen, y bueno, seamos libres, seamos felices, la verdad, y por favor, no tienen basura, que es lo más importante, odio a la gente que tira basura, de verdad, por eso tenemos estos grandes encharcamientos. Y aprovechando que estamos aquí con los horóscopos de Durango, les quiero decir que el día de hoy preparamos cuatro deliciosas recetas, y empezamos por estos pambazos deliciosos, que la verdad es muy del 15 de diciembre, una salsa deliciosa, hicimos un relleno de puré de papa con chorizo, luego sumergimos ese pambazo en la salsita, Olga Zana le dio una fritura por todos lados, lo sacamos, lo bañamos con lechuguita, con salsita, y con quesito, y muy bueno, muy bueno, quedó delicioso, créame a mí, quedó buenísimo. Luego, ¿qué hicimos, Pepillo? Esos sopes de Huitlacoche, de Huitlacoche, y con una salsita verde, la verdad, estuvieron espectaculares, unos los acompañamos con lechuga y otros no, el toque final fue ponerle queso cotija, y la verdad, valió la pena, por ejemplo, para la entrada del día de hoy, 15 de septiembre, vale la pena, muchísimas gracias, y luego, ¿a dónde nos vamos? Una salsita verde, para recibir esas deliciosas quesadillas de champiñones, con el pasote, que ya lo probaron de chines chicas, y bueno, quedaron espectaculares, y bueno, y por supuesto, de musicales, tenemos aquí a nuestras hermosas mujeres de Horóscopo Durazgo, que son hermanas y nos acabamos de dar, y a esta hermosa banda, muchísimas gracias, que estuvieron en el día de hoy, Olga Zana. Muchas gracias, Dios los bendiga, gracias por haber venido, chavos, mis niñas preciosas, que ya quieren que nos vayamos, Germán y yo, que hagamos el cuarteto, pues no podemos. Sí, 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 ya son morenas, aquí son dos morenas y dos vidas. Sí, morenas, sí, daño. Se giran brísticas. Yo puedo cantar, estoy con dos en la cama. ¿Con dos? Sí, con dos. Es que yo tengo unas cosas muy perversas, pero bueno, que griten hoy, muy fuerte, ¡viva México! Y todos convivamos. Esa, pa' que tiene hambre. Échame a tu papá, ¿eh? No, no, no. Olga Zana, muchísimas gracias, tu señor. Que tenga una excelente noche para este, mexicana, la verdad, faltan cinco días para que se vuelva a repetir. Entonces, vamos a vivirla como si fuera la última noche mexicana. Vamos todos al Zócalo, por favor, y a gritar, ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Mañana sí hay programa y en vivo, ¿eh? Venimos en pijama, maní. Todas en pijama. ¡Viva México! Cuando te ves, solo quiero pensar que todavía te quiero.